Y ahora en materia cultural, les comento que el Ejecutivo Nacional y 60 universidades públicas del país trabajan de manera articulada para fortalecer la cultura en las aulas de clases con el objetivo de potenciar los valores y el rescate de la identidad nacional. Estamos activando una mesa de trabajo donde el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura están convocando a todas las universidades del país a sentarnos a dialogar sobre el tema de la actividad, la acción cultural, la actividad artística dentro de las universidades y de qué manera podemos, de forma coordinada, en una mesa de trabajo horizontal, conjunta, donde podamos compartir las experiencias, las fortalezas, las dificultades, construir una acción que nos permita fortalecer la actividad cultural dentro de las universidades y visibilizar y acercar toda la inmensa capacidad del Estado venezolano desarrollada en tiempos de revolución que tiene ahora en cultura una institucionalidad nueva, distinta, en todos los campos de la creación, en el cine, en el teatro, en la danza, en la música, en las artes visuales, en la fotografía, en el cine. Toda esa capacidad, ponerla al servicio también de la cultura universitaria, de lo que se hace en las universidades, es realmente muy poderoso. Si eso lo logramos hacer, lo estamos haciendo en 64 universidades y en más de 1.200 aldeas universitarias que hay por todo el país. Este primer encuentro se desarrolló en el Museo de Bellas Artes y al mismo tiempo asistieron todos los directores y coordinadores de extensión cultural de las distintas casas de estudios.